Ayer te vi o no, ayer bailé o notarás Ayer no fui sincero, ayer dije un falso, te quiero Y todo por tirarme la del duro, de que yo tengo futuro De que me estoy comiendo el mundo y que no te pienso ni un segundo Voy a un bravo y no estoy loco, voy a ir al party con mis socios Voy al cine con mis panas, y en el kilómetro Tengo un barco en el Caribe, y una novia que se exhibe Vengo con mis amigos, y yo no sueño más contigo Tengo un piano de mascota, una carrera un poco corta Tengo un sueño recorrente, tengo algo que no tengo No te tengo a ti, a ti Yo sufro, yo lloro, yo sueño contigo No te tengo a ti Yo sufro, yo lloro, yo sueño contigo Diciendo que vuelvas conmigo No te tengo a ti Si me ha ido mi morena, yo no sé por qué razón Si me ha ido mi morena, yo no sé por qué razón Porque yo siempre la quise, le he traído mi amor Porque yo siempre la quise, y le he traído mi amor Señorita, voy a morir ¡Suscríbete al canal!